Cuando usted me habla del escrutinio, que va a comenzar cuando ya regrese aquí al Consejo Nacional Electoral, las actas de cada uno de los niveles electivos y de cada partido político, ¿cuánto tiempo cree usted que va a tomar, por ejemplo, decir quién finalmente es el candidato presidencial del Libre, quién es el candidato presidencial del Partido Nacional y quién es el candidato presidencial del Partido Liberal? Bueno, la ley establece, Edgardo, que nosotros tenemos un mes para dar la declaratoria oficial de los resultados. Sin embargo, en esta reunión que le mencionaba anteriormente, con los co-directores de sistemas y con el consultor internacional, estamos trabajando para dar unas tendencias lo más expedito posible, lo más efectivo posible y darlo a la mayor brevedad. ¿Alguna idea más o menos cuándo podríamos tener una tendencia? Si las elecciones son el domingo 14, ¿podría ser el lunes, martes, miércoles de esa semana que sigue? Sí, correcto. El nivel electivo presidencial puede ser más expedito, que es el que más interesa a la población y creemos que unos cinco días, según nos han dicho los técnicos, y también buscando muestras que sean, a medida van llegando, para no sesgar la misma, que sea a nivel nacional de los departamentos, de los 18 departamentos que van ingresando, dar ya una tendencia que sea confiable para dar ya una divulgación de resultados y después nos sirva para dar lo que es la declaratoria oficial que manda la ley. Otro tema, abogado Kelvin Aguirre, es que aparentemente se está discutiendo una propuesta, usted lo puede aclarar, si es del Partido Libertad de Refundación, en el sentido de que haya un mecanismo que las actas, tanto del nivel de alcaldes, de diputados como de presidente, no vengan directamente al Consejo Nacional Electoral, sino que pasen, por ejemplo, por la oficina departamental o municipal del CNE o de la alcaldía del municipio y que ahí se haga un conteo y después, en otro documento, pase aquí finalmente al Consejo Nacional Electoral, es decir, como que pase por varias manos esa acta que se firma en la mesa receptor electoral hasta que llega al CNE. ¿Es cierto eso? Sí, hay una propuesta, efectivamente, del Partido Libre, que su servidor no la acepta, no está de acuerdo con la misma, en el sentido de que la misma, en primer lugar, no está establecida en ley de lo que son las comisiones electorales municipales, las comisiones electorales departamentales, que son figuras que no existen en nuestra legislación, y de igual forma, es importante mencionar que es inviable financieramente esta propuesta, estamos a 28 días, Edgardo, se imagina, se deben de crear 298 centros de cómputo por cada partido, aproximadamente 900 centros de cómputo. No, y además que esa acta va a pasar por varias manos, desde que se firma aquí en la mesa, donde se hizo el conteo, se firma el acta, y no va directamente al CNE, sino que pasa por varias manos. Sí, la ley ya manda que el escrutinio definitivo se debe hacer con la totalidad, en las actas electorales de los 5.691 centros de votación, de las 24.000 mesas electorales receptoras, y de esas más de 71.000 actas se debe hacer, todo lo que es el escrutinio definitivo, y de ahí se debe dar el resultado. En ese sentido, así lo establece la ley, por lo que es improcedente, crear figuras que no están previstas en la ley, no podemos ir más allá de la ley, dar esas atribuciones, crear esas figuras jurídicas, y sobre todo que es inviable financieramente, técnicamente, a tan poco día de las elecciones hacerlo, y por lo cual, pues, su servidor a título personal no está de acuerdo con esa propuesta, Edgardo Melgarra, de afirmarlo categóricamente. Muy bien, qué bueno, porque tenía yo algunas denuncias de que usted estaba ahí en contubernio con esta intención de libre. No, no, al final, Edgardo, así es la democracia, estamos en un órgano colegiado, hay disensos, hay consensos, más allá de eso, creo que nuestro compromiso debe ser con el país, con fortalecer la democracia, y creo que al final el debate enriquece, y estos espacios son oportunos para dar a conocer... Claro, claro, y en eso estamos, y en eso estamos, abogado. Finalmente, ¿eso ya se sometió a votación, ese tema? Creo que el día de mañana se va a someter a votación, porque recordemos que la consejera presidenta está incapacitada, por lo cual se tuvo que integrar a un consejero suplente, y esperamos, ya estamos convocados, en la medida de forma, para ya someter a discusión y aprobación ese tema de manera ya definitiva. O sea, la tesis se mantiene hasta el momento, y la votación, usted diría que podría quedar, ¿qué? Dos a uno mañana, de que el conteo se hace en la mesa, y luego el escrutinio en el CNE, no pasa ni se detiene por ningún lado, en el trayecto. Sí, esa es mi postura, que debe serse aquí en el CNE, y debe venir el 100% de las maletas y las... Ni a poner combustible, nada, no puede pararse en ningún momento esa venida de la mesa, de la maleta electoral, con el resultado del acta, aunque se le está mandando, ¿verdad?, vía escaneado, ¿verdad? Mira, tenemos que cada movimiento va a tener su sistema, y también va a tener sus resultados, pero nosotros, muy responsablemente... Oficialmente, claro, el dato oficial. Muy bien. Abogado, muchas gracias por aceptar esta conversación, lo vamos a seguir haciendo en los domingos que nos quedan, cuatro o cinco domingos nada más que nos quedan para las elecciones, y nosotros estamos apoyando aquí, porque mucha gente dice, estamos en pandemia y todo eso, sí, hay muchos países que igual están en pandemia, todo el mundo, y han ido a elecciones. Hoy hubo elecciones parlamentarias en Cataluña, por cierto, allá en España, el domingo pasado hubo en Ecuador, bueno, ya van a segunda vuelta, creo que solo se sabe quién va, uno que va, no se sabe todavía quién es el otro que va a competir. Es decir, hay que tomar las medidas que hay que tomar en materia de bioseguridad, entiendo que el CNE tiene un protocolo muy bien establecido sobre ese tema, del cual vamos a hablar el próximo domingo. Abogado, muchas gracias de nuevo. Gracias a usted, Gardo, y transmitirle al pueblo hundureño un mensaje de confianza, de certidumbre, de que se van a celebrar las elecciones, tal como está previsto en la ley, que vamos a cumplir con ese mandato constitucional, que se celebrará el segundo domingo de marzo del año 2021. Muy bien, estamos claros. Gracias, abogado. Vamos a hacer una pausa comercial. Gracias.